Se encuentra el papá del joven que han detenido el día de hoy que lo señalan como sospechoso de haber asesinado a una joven universitaria estudiante de arquitectura. En la línea tengo a don José Antonio Salgado. Don José, buenas noches. Sí, buenas noches, Pablo Gerardo. Gracias por el espacio que me da. Bueno, simplemente me da pena, de verdad, que nuestros organismos de justicia solo porque les exigen que ellos tienen que responder inmediatamente ante toda la inseguridad que hay, a cualquier persona es acusado, pasó lo mismo con Pacha y lo que usted dice es cierto. Imagínese, por ejemplo, que esa persona le sale de que no es culpable Ajá, pero, ¿y la vulnerabilidad de él? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, mi bebé, tengo video y tengo testigos que mi hijo estaba en un entierro aquí en esta colonia La Era, que se le había muerto el papá al cuñado. Entonces, mi hijo lo golpearon, lo han lastimado, allá lo tienen en cámara, así que quiero aclarar esto, ¿verdad? Que la policía tenga mucho cuidado. Yo le agradezco lo que dice usted, de que antes de que acusen a alguien, que alguien que lo meta preso, que tiene que estar seguro, porque de ahí esas golpizas que le pegan, después nadie se la recupera. Sí. Don José, don José, su hijo se llama Julio Reyes. Así es, sí. ¿Su hijo conocía a esta joven estudiante? Pues, no, porque él vive en la colonia 21 de Octubre. ¿Su hijo trabaja, estudia? Mi hijo tenía un taller de motos, él le arregla motos. ¿A dónde lo tiene este taller de moto? Ahí en la casa de él, ahí cerquita, ahí. ¿Ahí cerquita, cerquita de donde sucedió este hecho? No, en la casa, ahí en la casa, en la misma casa lo tiene. ¿En la casa de él? ¿En qué colonia, me dice? En la colonia 21 de Octubre. ¿En la colonia 21 de Octubre? Así es, sí, ahí lo conocen, él tiene su tallercito, el repara motos. Incluso hace poco vendieron un lote de motos, la policía, y él fue a comprar unos repuestos allá donde la persona que vende los repuestos, que ahí está, la persona le puede servir de testigo también, de que él se dedica a eso. Ahora, usted dice que tiene un video, ¿de qué día? A esta joven la mataron, la hirieron el día lunes 15, es decir, este lunes 15, a eso de las 9 de la mañana. Usted dice que tiene un video, ¿de qué día? Que él estaba en un entierro. Mire, él estuvo en el velorio, hasta las 3 de la mañana, después él regresó al entierro, ahí donde fue el entierro, ahí está el video, porque ellos conservan esos videos, ¿verdad? Y hay testigos también, que él estuvo ahí, ¿verdad? Hay personas que van a dar fe, que él estuvo ahí. ¿Y el entierro a qué hora fue? ¿Al que fue él? Ese entierro fue como a las 11, 11, a las 11 fue el entierro, pero él estaba ahí, el de las 8. ¿Él estaba desde temprano? Desde temprano, que es el cuñado de él, pues, el de mi yerno, el papá de mi yerno, el que había muerto el día anterior. Ahora, ¿su hijo ha sido detenido antes? Pues, fíjense que cuando estaba, cuando era menor, una vez lo detuvieron, pero por esas cuestiones que los muchachos que llevan así hasta tarde en las esquinas, pero no era nada serio, o sea que solo era que andaban patrullando, pero no lo llevaron ni nada, sino que solo les llamaron la atención. Sí, ¿y su hijo tiene arma de fuego? No, no, él no, él tiene su tallecito. Sí. Ahora, ¿cuando lo detuvieron a él, en estos momentos que lo capturaron, lo detuvieron con arma de fuego? No, no, él iba a recoger su motivo y cuando lo estaban esperando, y ahí nomás, sí, pero no, él no tiene arma de fuego, le pueden hacer las pruebas que quieran y todo. ¿Y a él le decomisaron alguna moto cuando lo capturaron? Eh, supongo, supongo, supongo que, que le llevaron, o no sé, mire, Pablo Gerardo, ellos están navegando y nada, porque no tienen pruebas, mire, el arma no la tienen, no tienen la moto. Dicen que tienen un sexivo protegido, pero eso lo que están haciendo ellos es buscando un chivo expiatorio para, así como lo que pasó con Pacha, ¿entiendes? Entonces, mejor que investiguen bien, porque esto es muy delicado, yo estoy preocupado, porque usted sabe que ya estando allá, hay otra gente, y es peligroso. Sí, ahora, en esta foto que estamos mostrando, se mira que tiene aruñones, supuestamente el viernes, él forcejeó con la muchacha, estos aruñones, usted también me dice que lo golpearon hoy, cuando lo detuvieron, estos aruñones son de golpes o son de... No, esa fue la DPI, papá. Sí. Le voy a pasar a la madre. Ajá. Vamos a hablar con la mamá de este joven, Julio Reyes. Aló. Sí, muy buenas. Sí, dígame. ¿Cuál es su nombre? Marisol Torres. ¿Usted es la mamá de Julio Reyes? Sí. Y usted, ¿usted cree que su hijo cometió este asesinato? No, claro que no, porque él casualmente pues estaba con nosotros en lo que es la velatoria del papá de su cuñado. Ajá. Porque ellos se fueron desde las 10 de la noche del domingo hasta el momento del entierro, que fue a las 11 de la mañana, de ahí nosotros nos trasladamos a la casa del... Sí, le escucho. Sí, de los padres, de las madres de él, ahí estuvimos hasta las 4 de la tarde, de ahí nos fuimos para mi casa, a la colonia 21 de octubre. Y esos arruñones, ¿qué anda su hijo? Esos arruñones se los hicieron los de la DPI porque cuando lo detuvieron casualmente ellos andaban de civiles y más bien ellos me lo golpearon todo y resulta que más bien mi hijo, pensando que eran unos secuestradores, él gritaba pidiendo auxilio. Donde están personas también testigos de que él gritaba y que hay una denuncia por secuencia a las 9 y 40 de la mañana en la posta del Manchenco, que todos fueron tan ingratos que no le dieron el derecho de una llamada a él. Y desde esa hora que se lo llevaron, lo llevaron para la Kennedy, yo anduve investigando en todas las oficinas de la DPI y en ningún momento ellos dijeron que mi hijo estaba allí en la Kennedy. Hasta él porque el momento que lo capturaron, vinieron, agarraron su identidad y la arrugaron. Y una persona conocida de nosotros la encontró y nos la llevó a la casa. Esas cosas no se hacen porque están violentando sus derechos a la vida y a la libertad. Porque a ellos nada les costaba en identificar, demostrar sus placas. Porque casualmente mi hijo hace más o menos unas tres semanas me lo habían asaltado y me habían robado su moto donde le pusieron unas armas a él. Yo considero que desde el momento que él lo pasó, cualquiera va a pensar que lo están asaltando y todo. Y cuando él gritaba pidiendo auxilios, pocos maltratos que ellos estaban haciendo y mi hijo no tenía ningún rasguño antes de ese evento. Entonces, usted como mamá, el papá, dan fe que Julio Reyes el domingo, amanecer lunes, estuvo en un velorio y después en el entierro de un pariente y que no se movió ni se fue para ningún otro lugar. Así es, sí, nosotros estamos fe y tenemos personas que amistades, tanto de él que lo acompañaron porque son amistades conjuntos con mi yerno que estaban ahí también. Y supuestamente la moto que dicen ellos, esa moto siempre estuvo enfrente de la iglesia donde velaron al señor. Sí, ahora usted una vez que lo detuvieron a su hijo, ¿no ha hablado con él? Mire, yo solo logré los cinco minutos para poderle dar su comida, fueron lo único que me dieron. Me dijeron de que no podían más tiempo que yo lo hablara, que él me dijera que estaba bien y todo lo demás. Yo hasta le tomé una foto a mi muchacho cuando lo miré todo golpeado. Y cuando le dijeron que lo habían detenido y que lo estaba acusando por la muerte de esta joven, ¿qué pensó usted como mamá? Mire, primeramente a mí no me querían dar información, entonces yo hablé con uno de los agentes que por favor me hiciera el favor de que me dijeran. Porque a mí me vinieron a avisar hasta las cuatro y cuarenta, tengo la llamada de la gente que, porque él le rogó para que pudiera darle una llamada. Porque hasta las cuatro de la tarde le leyeron sus derechos, cosa que ellos bien saben que tienen que hacerlo conforme en el momento de detención, según la ley. Sí, se lo vinieron a leer a eso, porque posteriormente lo único que puedo decirle es que en los momentos que pude hablar con él, solo me dijo mami, me tuvieron encerrado. No me daban nada para poderla llamar ni nada por el estilo. ¿Y su hijo le dijo en algún momento que conocía a esta joven universitaria? No, sí, él me dijo llorando hoy que salió de la audiencia porque el abogado me consiguió que solo pudiera verlo en el momento que lo iban sacando. Me dijo mami, llorando, yo tengo mi hija, no puedo hacer eso, yo mami, yo ni conozco a esa muchacha. ¿Él está casado? Sí, no casado, casado, pero él tiene su esposa, ya tienen tres años de convivir y tienen una bebé de catorce meses. Le pregunto ya para finalizar, usted como mamá, su hijo es completamente inocente. Así es, y así es, y lo voy a probar porque así como me lo están sacando como supuesto asesino, yo sé que Dios va a hacer justicia. Para detener la persona que realmente lo hizo. Yo sé, voy a buscar los medios probatorios imposibles donde sea, voy a ser pesquisa para saber dónde puedo encontrar a este varón que realmente pasó a esa muchacha. Bueno, pues muchísimas gracias, Toña Marisol. Bueno, muchas gracias.